... Largaron el premio Google Babe, segundo turno. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 4, Magnifique Star, sacando ventaja sobre el 1, qué buena soy, la tercera posición por dentro para el 2, Taitera Cal, descontado en los primeros metros de la prueba. En la vanguardia, el 4, Magnifique Star, con ventaja sobre el 1, qué buena soy, y la tercera ubicación por fuera para el número 12, Inca Single, por dentro viene corriendo el 2, Taitera Cal. En la quinta colocación, por el lado interior de la pista, el 7, Portalita. Enfrentan ya la señal de marcatoria de los 600 metros, en la vanguardia lo hace y por dentro el 4, Magnifique Star, con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, qué buena soy. La tercera posición por el lado exterior para el 2, Taitera Cal, viene ganando terreno abierta, el 3, Dona Simón, recta final. Últimos 400 metros de carrera, fácil el 4, Magnifique Star, con amplia ventaja sobre el 1, qué buena soy, abierta, viene avanzando, ganando terreno L10, muñeca emperatriz en larga carga, lo hace fuerte el 8, Perfecta High, y abierta el 5, Señorita Roberta, faltan ya 150 para el disco, a rigor del átigo el 4, Magnifique Star, pequeña ventaja sobre el 5, Señorita Roberta, pocos metros para el disco, abierta el 5, Señorita Roberta, pasa de largo, y estira ventaja sobre el 4, Magnifique Star, tercera el 8, Perfecta High, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.